Estamos en grabación ahorita del partido, pero... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡El Deco, el Deco, maldita sea! Ya empezó el partido y no... ¿No acuérdate del otro lado? A ver, 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 a ver... 12'47, ¿sí? Todavía, todavía. Gol. ¡Carajo! ¿Cómo es posible que dejen ahí pasar ahí sí la 1? ¡El core! ¡Nada, nada! ¡Cucha, madre, oye! ¡Ahí sí son bravos! ¡Madre, oye! ¡No te vas a regalar, Pegrioni, ya! ¡Mucha vaina, ya! ¡Ahí está, pues! ¿Quieren jugar Libertadores? ¡Tienen que ganarle a este muerto! ¡Tamario, oye! ¡Si no, no estamos para jugar en Libertadores y en Sudamericana! ¡Ganen estos muertos! A ver... ¡Ahí está, ahí está! ¡Atento, oye! ¡Ahí está, todo el área chica! ¡La va a buscar Jordan Green, Raciel! ¡Raciel! ¡Aquí está de izquierda, Raciel! ¡Ahí está, allá vamos! ¿Quieres ser campeón? ¡Tienes que ganar estos partidos! ¡Todo! ¡Tienen que replantear, así nos van a golear! ¡Corre, corre! ¡Cámbiala! ¡Ya lo viste! ¡Cambia! ¡Cambia, carajo! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Está llegando bien! ¡Venga, a ver! ¡Para que gana la U! ¡Para! ¡Gana! ¡Me chomo! ¡La va a pisar Novik! ¡Ya saben, nos pueden escribir! ¡Esperate! ¡Ya está! ¡Ahora Romagnoli mete el centro! ¡Al medio! ¡Está! ¡Oh! ¡No hay nada! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue la pelota! ¡Dale, Roma! ¡Dale, Roma! ¡Uf! ¡Madre! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, Pegrión! ¡Ni te vuelves loco! ¡Quieres repetir ante un equipo! ¡Otro muerto como Manucci! ¡Te pasa, pues! ¡El tema es ese! ¡Nos quisiste convencer que esa línea de tres funciona! ¡No va a querer jugar risa! ¡Va a querer sacar por aquí a Pira y Arsa! ¡Señores! ¡Pinta! ¡El juez del compromiso! ¡Se dio un minuto más por la salida y la demora! ¡Difina! ¡Ha terminado el último equipo! ¡Ale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te cae con más gente! ¡Ya sabes cómo juegas! ¡Si Grioni no replantea nada! ¡Sale igual! ¡Sí, se nos viene el nueve, ¿no? ¡Cristian Cangá! ¡Delantero! ¡Cómo lo vamos a poner a Cangá todo el segundo tiempo! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Aquí le agramos! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Llegó la igualdad, Vicente! ¡Sí, acá se ve clarita! ¡Ah, chumas! ¡El gol! ¡No lo actualicé! ¡Ahora sí! ¡Ah, Dios! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sandoval! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Confianza! ¡Ahí está pues Rugel! ¡Rugel! ¡El de las portadas! ¡Ya lo hicieron crack mundial! ¡Rugel! ¡Por marcar un gol al poderoso Suyana! ¡No patees! ¡Roma! ¡Ru! ¡Ru! ¡Lampros, no te emociones! ¡No te emociones, Lampros! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Mano! ¡Oye! ¡Dios santo! ¡Pero no cobró nada! ¡O sí! ¡No! ¡No ha cobrado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oye! ¡Pero eso es penalazo! ¡No ha cobrado! ¡No ha cobrado el árbitro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Todo que veintisiete minutos se puede ganar este partido! ¡Penal que no nos da el árbitro! ¡Al medio! ¡Chiquiqui ! ¡Cuidado! No me vengas con huevadas No me vengas con huevadas Porque no nos están cobrando nosotros No me vengas con vainas Eso de estar fingiendo Él no está fingiendo Está quedándose simplemente a compensación Por lo que no nos ha cobrado A media altura Él despeje La quiere bajar Hernán Novik Logra su propósito Puta madre Puta Bájatelo Más que la culpa de Sandy Es la culpa de cómo no dejan a nadie atrás No merecemos perder este partido Hay que empatarlo al menos No merecemos perderlo Dale, dale, dale Empata, empata Cuánto más, cuánto más Seis Faltan tres minutos Mátense El remate El remate a puerta Quiere ahora Kanga El salto de Kanga Va quedando por un costado ¡Ayer se está! ¡Gol! 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 ¡Lo dije! ¡Gol! 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 Para hacer tiempo, si es lo que interpretaría Ortega, sería Amarilla. No creo que quiero hacer tiempo Carvalho, pero creo yo que algo le dijo. Ya, ganga, te ganaste con María, muy bien, provocaste que esto pase, muy bien. Alfagé me va a tapar, pero para un minuto, para un minuto. Ay, Dios santo, mira, tenemos que esperar todo esto de la U. Ya, bueno, y ni siquiera actualicé acá. Dos, dos, y ahora tres, dos, no puedo creer lo que está pasando. Mira, dos, dos. Lojas no deja recibir, no deja cambiar de pie, mira, cambia de pie a la izquierda, define cruzado, golazo. Cambiamos el podio. Quintero el mejor de la cancha por los dos goles. Y ya sale el podio. Muy bien, final, señores, final, final, final del comproviso, lo he ganado. Universitario, universitario, tres, cienesiano del Cusco, dos. Qué, qué partido.